Yo entiendo que los nueve ya se anduvo deshaciendo porque escuché o leí más bien al presidente de la Nación Nacional que dijo que ya era un acto que carecía de sentido, también señaló que estaba lleno de desproligidades, mucha improvisación, ahora se transformó en un acto de campaña porque invitaron a los candidatos, entiendo. Me temo que se perdió una gran oportunidad el presidente de haber hecho algo interesante. Qué lástima, era una buena oportunidad, desgraciadamente se desaprovechó. Como es sabido tenemos un acto el día 9 del Pacto Nueva Mayoría en el Museo de la Memoria. Hemos invitado a un amplio espectro de figuras políticas y sociales. Vamos a hacer un par de homenajes a personas que tienen un gran merecimiento. Hemos invitado a la presidenta, yo personalmente fui a dejar la invitación el día lunes, bien digo, y esperamos que sea un buen acto, un acto muy reflexivo, de mucha consideración, porque tenemos derecho a conmemorar una fecha tan relevante como la que todos conocemos.